Bueno, estamos con Fabio Pérez Paz y con Liliana Arce, librería del Rosario. Bueno, Fabio, buenos días. Y bueno, se viene una nueva edición del Duende Amigo. Sí, bueno, vamos a hacer la presentación oficial, como hacemos todos los años aquí en Rosario de Lerma, con la característica que es la primera presentación oficial que hacemos en toda la provincia, aún antes de la Salta Capital, que va a ser recién el 18. Así que, atención, anoten bien, agenden, porque este viernes, 10 de mayo, vamos a hacer la presentación a las 7 de la tarde en la calle, aquí en la puerta de la librería del Rosario. Ya saben dónde quieren, en la calle Pellegrini al 200. Se vienen todos, vamos a cerrar la calle, vamos a hacer un cine al aire libre para ver las películas de misterio en dibujos animados del Duende Amigo y poner ya a consideración de todos el Duende Amigo 12, para que los niños los puedan llevar firmados, para que puedan tenerlos ya en su colección. Fabio, ¿qué es lo que se puede adelantar de lo que viene en el Duende Amigo 12? Bueno, como siempre hay leyendas de todo el norte argentino, las más clásicas, tradicionales, bueno, y por supuesto las de Rosario de Lerma, una de ellas la del Duende Celeste, que bueno, es un relato que algunos viejitos todavía lo conocen aquí en Rosario de Lerma, una leyenda que ya se estaba por perder, entonces la hemos rescatado para que los niños la aprendan y la tengan para siempre. ¿Por qué se llama el Duende Celeste? Porque vive en el Club Olimpio Oriental, ¿sabían que ahí hay un duende que vive permanentemente? Es el Duende Celeste, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hace ese duende? Es un duende churito, un duende travieso, un duende medio maldito, bueno, no sé. Aquí en las páginas del Duende Amigo lo van a descubrir. Y también otra leyenda que es un clásico de acá, que es el de las tumbas paradas, que hay mucha gente que es de Rosario de Lerma y no sabe qué hay en el cementerio, unas tumbas en las cuales sus habitantes están sepultados de pie, son tumbas alargadas hacia arriba porque fueron sepultados parados. ¿Por qué? Hay una leyenda también que explica eso, otro de los relatos que ya se estaba por perder porque muy poquita gente, dos o tres viejitos se la acordaban y bueno, ya se iban a morir como leyendas, así que están rescatadas en este libro, un libro dedicado especialmente con esos dos relatos a esta localidad. Bueno, Liliana, la verdad que un placer tener a Fabio Pérez Paz como todos los años y dando las primicias aquí siempre del Duende Amigo en la librería de Rosario. Sí, bueno, primero los saludo, gracias por venir, por poder publicitar esta visita de Fabio que es realmente algo muy lindo, muy único a nivel de toda la provincia, siempre Rosario de Lerma es pionera en este tema, hace 11 años que Fabio nos visita y que hace la presentación de su libro Duende Amigo anual. Sabemos que uno por año, los niños lo esperan ansiosamente, niños y adultos, porque la verdad que es algo que está para todo, para todas las familias. Bueno, esperamos ansiosos que llegue este día viernes, donde encima tenemos dos leyendas de Rosario de Lerma que nos copan, así que esperándolos, espero que puedan venir, va a ser a partir de las 19 horas, acá afuera de la librería, si Dios quiere, el tiempo nos va a acompañar, va a ser algo muy lindo, muy ameno, muy familiar, vamos a tener como todos los años sorpresas y premios entre todos los que participen, así que los esperamos. Liliana, bueno, seguramente muchos chicos que además por ahí se perdieron otras ediciones del Duende Amigo, aquí en la librería están. Exactamente, acá están durante todo el año en cantidad, así que el que se quiera llevar la colección, al que le falte algún título en especial lo tiene acá, pero aprovechar este viernes para que Fabio se lo firme, para sacarse una fotito, para compartir una tarde, noche, inolvidable. Gracias Liliana y bueno Fabio, justamente lo decía Liliana, muchos chicos que piden el autógrafo, piden la foto, tienen que aprovechar este viernes. Sí, vamos a estar como siempre, no nos vamos hasta que se lleven todos sus libros firmados, todas sus fotitos, así que los esperamos, entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde a disfrutar de un nuevo libro del Duende Amigo.